Buenos días, amigas, amigos, por acá Gregorio Cejas. Ya estamos haciendo taxes, ya hemos hecho unos cuantos taxes. Y afortunadamente, dentro de los taxes que hemos hecho y hemos enviado a la IARES, están las madres que han tenido niños durante este año 2021. Son unos taxes muy bonitos, porque esas madres, además del crédito total, les otorga los 1.400 que dieron en el mes de marzo. El objetivo de este video es recordarles a ustedes que podemos hacer los taxes por la vía de teletaxis. Es decir, ustedes pueden hacerlo desde la comodidad de su casa. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, las personas que ya han hecho taxes anteriormente con nosotros, están lejos, están en otro estado, pues realmente entran en el link que les voy a poner del portal nuestro, en el link, se registran y me envían por foto la documentación auxiliar. Es decir, los W2, los 10.99, me envían los 10.98, si los tuvieran. Cualquier tipo de documento que tengan para procesar, para registrar. Nosotros le hacemos los pre-taxes, se los enviamos por email, se los revisan y los aprueban. Y a partir de que lo aprueben, bueno, discutimos algunas cosas. Yo siempre los voy a llamar por teléfono, voy a entrevistar, previsar algunos detalles. Después se los enviamos a la IARES. Quiere decir que las personas que ya han hecho taxes con nosotros pueden usar esa vía porque ya tenemos toda la información básica y podemos procesar los taxes. Si alguna persona nunca ha hecho taxes con nosotros, pero quiere hacer teletaxis, es decir, los quiere hacer sin la necesidad de acudir hasta nosotros, lo puede hacer por la misma vía. Es decir, nos llama, se comunica, le mandamos el link, se registra, nos manda los documentos, las fotos del social, el ID. Nosotros lo llamamos, le hacemos una entrevista telefónica, verificamos que todo esté correcto, la información, le hacemos los pre-taxes, se los enviamos. Esa persona, después que los apruebe, discutamos los mejores créditos, como siempre hacemos, los aprueba y le enviamos los taxes a la IARES. Quiere decir que en estos tiempos de pandemia y en estos tiempos de restricciones y limitaciones, usted puede hacer los taxes desde la comodidad de su hogar. Igual que sea de alguna persona que lo quiera hacer de manera presencial y por determinadas razones de fuerza mayor, no puede acudir a nuestra oficina, llama y nosotros le enviamos a un agente a su casa y le hace los taxes en la casa, en su presencia. Con eso no hay problema. Recuerde, ya estamos procesando taxes. Por lo tanto, no sea usted de los últimos. Ya la IARES dio la fecha de terminación de los taxes a partir del 18 del mes de abril, pero ya se está recibiendo y se están procesando taxes. Hasta aquí nuestro comentario. Les voy a dejar en el link. Bueno, van a tener el teléfono, el correo electrónico y el link del portal donde se puede registrar. Recuerden, pueden hacer los taxes desde la comodidad de su casa y siempre se lo vamos a hacer con transparencia y buscando para ustedes los mejores créditos. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.